Un cuarto té, mejor café, pues nos hará, no lo verás, nos vemos el próximo viernes, un cuarto té, mejor café, pues nos hará, no lo verás, nos vemos el próximo viernes. Un cuarto té, mejor café, pues nos hará, no lo verás, nos vemos el próximo viernes. Un cuarto té, mejor café, pues nos hará, no lo verás.